Música Animales sin fronteras es una fundación que rescata entre 80 a 100 animalitos en situación de abandono y los reubica en un nuevo hogar. Desde hace 10 años la señora Maite Franco junto a su equipo se encarga de esta humanitaria labor. Nosotros no tenemos una sede, para poder tener las mascotas trabajamos con lo que son los hogares temporales y también utilizamos las pensiones, se paga pensión por algunos que no podamos tener en nuestras propias casas. Perritos, vaticos, a veces hasta hemos rescatado conejos, gallos, o sea todo lo que nos han comunicado. Para realizar esta acción Maite Franco y su equipo realizan jornadas como potasos y el dinero recaudado va dirigido a la manutención de algunos amigos peludos en busca de una segunda oportunidad. Nosotros lo que tratamos es de que la gente entienda que todos, si todos pusiéramos un granito de arena sería mucho más fácil esta actividad que estamos realizando. Todos deberíamos unirnos, no solamente decirnos a nosotros, mira hay un animal en tal sitio, todos podemos ayudar, todos no necesitamos pertenecer a una fundación para nosotros ayudar a una mascota y lo más importante ahorita es esterilizar, si esterilizan son menos los animalitos que vamos a conseguir abandonados. Si usted desea colaborar con la fundación puede seguirlos y contactarlos a través de sus redes sociales en Facebook, los puede ubicar como Fundación Animales Sin Fronteras y en Instagram y Twitter como Animales SF o a través del número telefónico 0416 843 4687.